Me dice siete herreros, boteando de rancho en rancho Es que quiero a la venciera y las ando visitando Pero no la veo de diario, rama de vez en cuando Siete veredas distintas que van para siete ranchos Siete muchachas bonitas, son las que andan enamorando De días a la semana, el alba se vacilando La que sea más cariñosa será la que va ganando Necesitas apurarte, porque ya te están llenando Y en ganancia te verán, tú siempre estarás gozando Pues ya me estoy despidiendo, ay tú sabes si te quedas Como ya no tengo tiempo, te esperas mientras me acuerdas Gastando a los cuatro vientos, se deja encienderme